Luego de cumplir varias actividades en Poitiers, cerca de las 21 horas del domingo, el presidente Rafael Correa llegó a París para continuar con su agenda de actividades en Francia. Este lunes, el primer mandatario asistió a la vigésimo primera conferencia de las partes sobre cambio climático COP21. Correa, al iniciar su intervención en calidad de presidente pro-témpore de la CELAC y presidente de Ecuador, tuvo un mensaje para el pueblo francés. Toda nuestra solidaridad por los atentados sufridos, la libertad, la igualdad y la fraternidad vencerán al terror, como lo demuestra esta cumbre. El jefe de Estado recordó que el consumo de energía en el mundo, entre 1971 y 2012, creció 2,5%, y que un habitante de un país rico genera 38 veces más CO2 contaminante para el ambiente que un habitante de un país pobre. La emergencia planetaria exige, exige, un tratado mundial que declare a las tecnologías que mitiguen el cambio climático y sus respectivos efectos, como bienes públicos globales, garantizando su libre acceso. Correa habló de la necesidad de contar con compromisos que obliguen a los países a reducir sus niveles de contaminación. Una respuesta es hacer vinculante al protocolo de Kioto y ampliarlo para compensar las emisiones netas evitadas, N, por sus siglas en español. N son las emisiones que pudiendo ser realizadas no son emitidas, o las emisiones que existiendo dentro de la economía de cada país son reducidas. Con políticas encaminadas a evitar el progresivo deterioro del planeta. Incluso es necesario ir más allá y realizar la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, como ya lo ha hecho Ecuador en su nueva constitución. El presidente ecuatoriano en el Centro de Convenciones de Bouquet en París tuvo un planteamiento claro. Crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, la cual debería sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales. Y recalcó la importancia de esa propuesta. Nuestras propuestas se pueden resumir en una frase mágica, justicia ambiental. Fabricio Ceballos, Ecuador TV.